... 19 goles en la cuarta fecha del torneo intermedio. Juventud y Sudamérica se enfrentaron en las piedras. Minuto 17 de la primera parte, gran definición de Mosquera para poner en ventaja al conjunto local. Llegará la reacción de Sudamérica, el centro del sector derecho y de cabeza, Gastón Colman, el empate en la segunda parte. Tiro de esquina del sector derecho por el segundo palo. En dos oportunidades llegará para definir el zaguero Damián Macaluso. Hasta ahí ganaba Juventud 2 a 1. La pelota no se va, no la da por perdida el futbolista de Sudamérica y llegará para definir Gonzalo Mastriani, el 2 a 2 definitivo entre Juventud y Sudamérica. Fénix y Defensor se enfrentaron en el capurro. La jugada, la pelea, la inicia. Gonzalo Carneiro que asiste hacia el sector derecho. Para Gonzalo Bueno la devolución y la aparición con pierna zurda del número 10. Hasta ahí estaba en ventaja el equipo. Violeta en la segunda parte acaricia. La pelota, Fabián Estudiano, el empate. Fénix 1, Defensor 1, otro empate en el Saroldi. El que empuja la pelota es Claudio Herrera para River ante Cerro. Minuto 47. Ya se acababa el partido. El goleador Mauro Enfranco de pierna zurda. Tiro libre, golazo. Subó el número 14 en el uruguayo River 1. Cerro 1. En Jardines, victoria visitante. Rodrigo Rivero controla y define. Wonders 1. Danubio 0. Rample y Boston River se enfrentaron. En el Olímpico, pelota larga que controla González. Aparece por detrás el futbolista Santiago Correa. Para despedir de esta manera, rample a 1. Boston River 0. Liverpool y Plaza se enfrentaron en Belvedere. Sorprende de tiro libre el futbolista Federico Platero. Hasta ahí ganaba Liverpool ante el conjunto coloñense. El saque desde el arco para el conjunto visitante. Y quien llegará para controlar, mirar el arco y después tocar ante la salida del arquero es Federico Pupo, Liverpool 1. Plaza Colonia 1. Victoria de Nacional ante Racing en el partido. Se jugó en Jardines del Hipódromo. La asistencia es de Ligüera. Y la magnífica definición, por encima del arquero, es para Rodrigo Aguirre. Hasta ahí ganaba el conjunto tricolor por un gol contra cero. Dos minutos más tarde, centro de la derecha, la pelota que queda al borde del área chica y es Sebastián Fernández, que convierte el segundo para el conjunto tricolor. En el segundo tiempo, la reacción de Racing, Gastón Albite toca ante la salida de Conde. Estaban 2 a 1. Pero otra vez, el goleador, su décimo gol, con la camiseta tricolor en el uruguayo. Rodrigo Aguirre de Penal, Nacional 3, Racing 1. El último partido de la etapa fue entre Peñarol y el tanque en el Estadio Centenario. Gran corrida y magnífica definición. Cara interna, pie zurdo para Diego Rossi, el juvenil. Anotaba el gol de la ventaja para el equipo aurinegro. Salida en falso de Gurusiaga. Y Fabricio Núñez, que al cierre del primer tiempo pone el empate para el conjunto del tanque. Y sobre el segundo tiempo, centro, desde la derecha, se agacha Jefferson Quintana, el segundo. Peñarol 2, el tanque 1. Las posiciones en el torneo intermedio. Serie A, Peñarol líder con 10 puntos. Defensor 8, Liverpool y Phoenix 5, Boston River y Rampla 4, Plaza Colonia 3, el tanque 2. Serie B, dos líderes, Nacional y Wonders 10 puntos. Racing 9, Sudamérica 5, Cerro y Juventud 4, River Plate y Danubio 1. En la tabla anual, el líder es Nacional con 45 puntos. Defensor 44, Peñarol 38, Wonders 32, Cerro 29. Los más comprometidos en el descenso. Plaza Colonia 0.85, Sudamérica 0.91, Juventud 1.03, River Plate 1.09, el tanque 1.10. Phoenix 1.18, la próxima actividad, la fecha 5 por el torneo intermedio. Guarán, Boston River el tanque, Rampla Phoenix, Danubio Racing, Peñarol Plaza, Wonders River, Defensor Liverpool, Cerro Sudamérica y Nacional ante Juventud. Guarán, Boston River, Cerro, Sanidad 14, tratamiento, Atlántica y Nacional ante Juventud. Guarán, Boston River, Cerro, Sanidad 14, tratamiento, Sanidad 15, tratamiento, Atlántica y Nacional ante Juventud.